Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo rojo amigos y lo que ha pasado en medio de la publicidad pues que el sabio de Ra me ha tirado todos los papeles por el suelo Don Ra, Saran, ¿qué ha hecho usted? No, hombre, no Han caído Han caído sin caer Todas las menciones que tengo que hacer ahora de la noticia ¿Y qué hago yo ahora? Perdonamos usted Yo le perdono, no pasa nada Ahora le dejo tranquilamente Ahora lo recogen los compañeros Don Rubén Buenas noches, un placer tenerle a usted Como siempre, muy bien hallado Muchísimas gracias y un placer ¿Qué le parece esto, el sabotaje de Don Raal? Que nos tiene todos los papeles Sí, algo hay Hay alguna fuerza Hay bien, hazlo del pie Pero por aquí me ha llenado todo Sí, sí, hay alguna fuerza Alguna protesta Don Raal, creía usted Que estaba como en el campo de Bilbao Que estaban echando billetes de 500 euros Con la foto de Negreira y la puerta Ojalá, hombre Yo me he levantado de cogerlo Esos bienes eran falsos Eran más falsos que un euro catalán Y amigos, vamos a conectar con Don Roberto Cotero Buenas noches, don Roberto ¿Cómo está usted? Muy buenas noches ¿Usted no se le habrá caído los papeles? No, no, no No se me han caído los papeles Y además estoy encantado Con el sesgo que ha tomado La moción de censura Está usted encantado Con que Sánchez ya sepa Lo que va a decir el señor Tamames Bueno, se lo ha explicado muy bien El jueves pasado No, no, no ha continuado Porque yo voy a leer unas noticias Venga Voy a empezar a leer noticias Para que usted, lógicamente Pues su opinión Su sabia opinión Lo primero de todo Quiero ponerle el siguiente vídeo Donde Tamames Tampoco coincide con vos En que el gobierno de Sánchez Sea el peor de la historia Vamos a escuchar ese vídeo ¿Qué peor gobierno de la historia De la democracia española? Eso son Ortega Gasset Decía que hablar los políticos Siempre es exagerar Y no voy a agregar nada Es decir, en política siempre hay una tendencia A destacar A subrayar A poner tinta roja Para llamar la atención De algunas cosas Es un método Digamos, dialéctico Usual Y no tiene nada de extraño Que se haya empleado alguna vez No participo de epítetos A ninguna persona Si no hay una razón Para hacerlo De una manera directa Y personal Don Roberto Permítame Le voy a dar la palabra Pero permítame Que voy a hacer una pequeña ronda Para que me digan Su opinión muy rápida De los invitados Señor Raad ¿Usted cree que El gobierno de Sánchez Ha sido el peor gobierno De la historia de España? Yo la verdad Que estoy confuso Entre Zapatero Y Sánchez Los dos gobiernos Son los peores En la historia Don Rubén Yo quiero defender aquí Especialmente A la sociedad Porque yo al fin y al cabo Soy profesor Soy consultor Y ya esta clase de políticos Me tocan bastante las narices Lo cual no significa Hacer antipolítica Porque a mí Que es lo que dice Una parte de estos Señores que quieren defender Al sistema A mí me gusta la política Lo que quiero es una mejor política Hay unos muy malos políticos Y el problema está En que las consecuencias Las estamos viendo Y recibiendo en la sociedad Yo lo que veo en la sociedad Es una sociedad Más enfrentada Un sistema educativo Que ha retrocedido enormemente Unos políticos hipócritas Que como hemos visto Esta semana Tenemos a una señora Que se queja De toda una serie de cosas Tiene una elevadísima renta Y luego además Pide los bonos sociales Y veo que crece la desconfianza Pero no me responde ¿Usted cree que Sánchez Es el peor presidente De la historia de España? No, pero si es que estoy respondiendo Es que no es solo Sánchez O sea, es que no lo circunscribo a Sánchez O sea, usted dice Sánchez Y todos los políticos Y unos cuantos anteriores Y otros políticos más Ese es el problema Y que eso Tiene unas consecuencias En la sociedad española actual Y esas consecuencias Son que aumenta la desconfianza Entre nuestros Incluso hasta entre las familias En Cataluña Están especialmente peleados Por culpa de estos políticos En otras partes de España También hasta en Madrid Este enfrentamiento absurdo De esta gente Que promueve cosas hipócritas La educación está depauperada El nivel de exigencia Es lamentable El sistema sanitario Está peor Las cercanías en Madrid Y en otras partes de España Van horriblemente mal Nuestra política exterior Es lamentable Todo eso se ve En que socialmente Estamos peor que nunca Es decir El poder adquisitivo Está peor que nunca Y la capacidad adquisitiva De los españoles Está peor que nunca Y la clase media Está peor que nunca ¿Eso por qué ha sido? ¿Por la magia potagia? ¿O tiene algún Y algunos responsables? Exactamente Don Roberto Centeno ¿Usted cree que Sánchez Ha sido peor gobernante De la historia de España? Vamos a ver De los últimos 40 años Seguramente que sí Vamos a ver Primero Tamá me respondió A los últimos 80 años Pero hay una cosa Que me siento obligado A decir Que no tiene nada Que ver con esto Pero me vas a permitir Este tema Mira Tienen que saber ustedes Que Rubén Gisbert Rubén Gisbert Es una persona Que tiene unos canales Bueno Bastante vistos En Youtube Y tal Y ayer Una jueza Izquierdista Le mandó A la policía Para decir Que le iban a procesar Para entregarle Un acta De un auto De procesamiento Por fomentar el odio Y por dar noticias Y por dar noticias falsas Que una jueza De este gobierno De miserables Canallas Y traidores Diga Cierre O pretenda cerrar Un medio De expresión libre Porque dice Que fomentan el odio Cuando los que fomentan El odio Son ellos Desde que se levantan Hasta que se acuestan Y manipulan Las noticias Es de verdad De auténtica vergüenza Pero quiero Que lo sepan ustedes Porque esto Es de la N La policía española Está empezando A las órdenes De juezas De izquierda Hace el mismo papel Que la Gestapo En la Alemania nazi Y la NKVD En la Rusia De Stalin Dicho esto Contesto A tu pregunta La pregunta Exactamente Lo que le hicieron A Tamames Es en los últimos 80 años Y Tamames Lo que contestó No puedo estar Más de acuerdo Dijo Bueno No es el peor Pero uno de los peores Y efectivamente No es el peor Porque el gobierno De Azaña Y de Prieto Y de todos aquellos Canallas Traidores Que nos llevaron A la guerra civil Fue muchísimo peor Desde todos los puntos De vista O sea Que en los últimos 80 años Es cierto Es cierto Que Este Hay que ser justos En eso Es el peor gobierno Que ha habido Después de la guerra civil Pero desde luego No fue peor Que el gobierno Que nos llevó A la guerra civil Queda claro Don Roberto Voy a seguir leyéndole Noticias La siguiente Noticia Dicen Tamames Celebra La agenda 2030 Que Vox Demoniza Dice que son Aspiraciones generales Que deben asumirse ¿Qué opina usted De esto? Bueno vamos a ver Mira Eso me parece Una auténtica Y perdona que te lo diga Me parece No sé quién lo ha dicho Pero bueno Bueno eso lo ha dicho él No me lo digas Perdón no me lo digas No me lo digas Que me da lo mismo En la agenda 2030 Está el rey En la agenda 2030 Está Sánchez En la agenda 2030 Está el de Andalucía El que ganó las elecciones En Andalucía Está Es decir Ahí está Todo hijo de vecino Y el tema Es un tema Absolutamente irrelevante Dentro de lo que va a decir Tomames Así que me permitirás Que pase Del asunto Sin embargo Bueno si pasa usted Del asunto Permítame Que pase palabra Por aquí Y luego le damos la palabra a usted De acuerdo Don Raad La agenda 2030 Es una ideología diabólica Es una agenda Dirigida por la mazonería Y si es una persona Defiende la agenda 2030 Pues está defendiendo La mazonería El nuevo orden mundial Y todo lo que conlleva Con ello Y a mí tampoco Me extraña la box De que está contra La agenda 2030 Y al mismo tiempo Está con tan mamés Porque yo no sé Dónde coger ahora Vox Vox está trapicheando Porque también está Contra la Unión Europea Está la Unión Europea Contra las comunidades Autónomas Están las comunidades autónomas No sé dónde coger Vox tampoco Yo creo que con todo esto La monción de censura Y con todo respeto A don Roberto Porque le aprecio muchísimo Y sabe mucho Es que no tiene ni pie ni cabeza El único beneficioso De esta monción de censura Es Tamames mismo Muy rápido Don Rubén Sí, muy rápidamente Yo llevo mucho tiempo Defendiendo Que en torno al año 2000 Se produce en el mundo occidental Una especie de Rubicón En el que hay Unos enormes Enormes cambios Donde el mayor exponente Sería El comienzo Que hace Al Gore Con un nuevo lobismo En el que intentan Sacar un dinero En base A las nuevas circunstancias Ideológicas sociales Del mundo occidental Creo que lamentablemente Como comentaba Entre Barbalinas El señor Tamames Se quedó en el año 1999 Y efectivamente No entiende esto Que nos está contando Raad Ni otra serie de circunstancias Que son propias Del siglo XXI Y que hacen que El análisis Sea más complejo Y que responder A las cuestiones actuales Sea más difícil Don Roberto Todo suyo Bueno A ver Me habéis dejado Estupefacto Pero Mira Estoy en total desacuerdo Con lo que habéis dicho Los dos Y hombre Lo que has dicho tú Que Ramón Tamames Se ha quedado En el año 1999 Perdóname Perdóname Rubén Pero no tienes Ni puta idea De quién es Roberto No diga Perdona Perdona No diga No diga palabras feas Porque la gente No se merece Que le tratemos Con vocación Hay cosas Perdón Hay cosas Que no se pueden decir Por lo menos Yo no sé Por ejemplo Decir ni puta idea No diga No tiene ni idea Bueno No diga palabras feas No tiene ni idea No se puede insultar Al primer economista de España El mejor economista de España Vivo Diciendo que se ha quedado En el año 99 Es que no tiene ni idea Y ni ha visto Por ejemplo La rueda de prensa Del Congreso De jueves pasado Eso para empezar Pero quiero darte Una noticia Una primera noticia Es una exclusiva suya Una breaking news Porque como no me lo vas a preguntar Pero yo sí lo quiero decir Mira Los titulares Sobre la moción de censura Ya están escritos Así como los editoriales Y uno ¿De dónde saca usted esa información? Porque es así Bueno Perdón Lo dijo Lo afirmó Lo sé Es una pena Que no esté hoy aquí El señor Vera Que me diría Si es verdad o es mentira Pero Bueno Pero lo afirmó Lo afirmó Abascal El jueves pasado Y yo lo doy por bueno De esa noticia Pero ya que me pregunta ¿De dónde ha salido esa noticia? Que lo dijo el señor Abascal Que conoce bastante bien A esto Pero vamos Que es así Porque me consta Por otros caminos Bien Y yo Personalmente Estoy absolutamente Hasta el gorro Hasta el gorro De tanto sinvergüenza De tanto miserable De tanto canalla Y voy a Digamos A coger aquí El toro por los cuernos Don Roberto Pero Para darle ya continuidad No me lea nada No, no, no No me lea nada Déjeme hablar No, no Pero le dejo hablar Le voy a dar palabra Escuche un segundo A lo mejor Escuche usted No, no, no De todo lo que va No, pero Evítame un segundo Un segundo Ahora le doy la palabra A lo mejor Pues están hechos Todos los titulares De la moción de censura Precisamente Como dice Esta noticia Dice Se filtra el discurso De Tamames La moción de censura El afán de Sánchez Es dividir a los españoles A lo mejor Esos titulares Como ya saben Lo que va a decir Tamames Pues lo están adelantando Bueno Pues no es exactamente así Porque Al ha dicho ya Que va a cambiar el discurso Y me consta De que es así Lo cual me llena De felicidad Porque significa Que va a endurecerlo Muchísimo Y va a decir Algunas cosas Que no iba a decir Antes Pero te quiero dar La noticia La exclusiva Mira Voy a hacer Voy a hacer lo siguiente Pase lo que pase El día De la votación Pues Tamames Va a sacar Un 15% De votos Es decir Si le votan Los de Vox Y si le vota Algún despistado De Ciudadanos Pues puede sacar A lo mejor El 16% De votos Vamos a poner Que saque El 16% De votos Bien Pues yo Ya he hablado Con la empresa Sociométrica Que me ofrece Más garantías En este país Y voy a hacer Una encuesta Voy a hacer Una encuesta Inmediatamente Después Al día siguiente De que sea La votación Donde se van a plantear Una serie De temas Estrella O sea Voy a recoger La encuesta Va a recoger Los temas Estrella Va a defender No más de cuatro Pero Te voy a poner Un ejemplo Para que Nos sigan Nuestros Telespectadores Por ejemplo El primer tema Que ese es seguro Es un fijo Y además Ya ha dicho Ramón Que lo va Está en el papel El que se ha filtrado Y ha dicho además Que lo va a decir El tema De Hay que cambiar De inmediato La ley electoral ¿Por qué razón? Porque esta ley electoral Permite Una sobreponderación De los enemigos De España Sus votos Valen cinco veces más Que los votos De los demás Y esto Hay que cambiarlo Eso sería el uno ¿Cuál sería el dos? Eso sería el uno Bien Entonces Esa sería Pregunta número uno Y entonces ¿Qué es lo que va a preguntar La encuesta? ¿Está usted de acuerdo? No sabe No contesta O está en desacuerdo Y así El resto De las cuestiones Que no se las voy a adelantar Porque además Para no perder el tiempo aquí Porque yo Más o menos Tengo ideas De cuáles van a ser Las principales Pero no estoy 100% seguro Cuando haya hablado Lo sabremos Bien Entonces Una vez hechas Estas cuatro grandes cosas Estoy absolutamente seguro Absolutamente A lo mejor me equivoco Y si me equivoco Bueno Pues me equivoco Que el 60% Por lo menos De los españoles Van a estar de acuerdo Con el señor Tamames Una quinta pregunta Va a ser ¿Considera usted Un teatrillo Una Una bufonada Una pérdida de tiempo El que Ramón Tamames Haya presentado La situación real De España A los españoles De acuerdo No sabe No contesta Y en desacuerdo Bien Si como espero Si como espero El 60% De los españoles El 60% De los españoles O más del 50% De los españoles Está De acuerdo Con lo que Tamames Con los temas estrella Que Tamames Ha planteado Y desde luego No está en la gilipollez De la gente Pero Roberto Esas preguntas Y perdone que haga De abogado del diablo Es como si Si preguntan a la gente ¿Está usted contra Contra la guerra Y el hambre en el mundo? Exactamente No, no, no Vamos a ver Perdón Ramón Tamames Va a hacer Una serie De propuestas Concretas Una serie De críticas Al sistema Y de propuestas Para salir De la situación Porque por ejemplo Te podría haber dicho Pero entonces Esto me lleva Mucho más tiempo Del que Seguro que no dispongo El tema Del plantamiento De la Independencia Energética Y económica De España Que destruyeron El señor El señor Y alimentario De España Te podría plantear Esta Pero bueno Yo te quiero decir Yo te quiero decir Que si el 60% De los españoles Está de acuerdo Con los puntos claves De Tamames Y dice además Que su intervención Les ha servido mucho Para saber Cómo está la situación En España Entonces Ya le entiendo Que eso sería Un éxito de emoción Es que el Parlamento De España No representa A los españoles Y el PP No representa A sus votantes Y a partir de ahí Lo que quieran Entonces Estoy dispuesto Vamos Mejor dicho No estoy dispuesto Lo voy a hacer Y bueno Usted Pues don Roberto Usted La moción de censura Es esta semana La semana que viene La semana que viene La semana que viene Usted sabe que está A su casa Entonces Cuando tenga esos datos Los venimos aquí Y lo Lo debatimos Y por cierto Se lo agradezco infinito Don Roberto Hoy Yo tengo que sacar Tarjeta roja Por decirle Esas palabras Y sobre todo decir Que nuestro querido Robén Tamboleo No tiene idea Cuando es una persona Vamos a ver Es un colaborador Que la trata Con todo respeto Y además Viene aquí precisamente Por sus grandes Conocimientos políticos Perdón Al señor Tamboleo Le tengo un gran aprecio Cosa que no me pasa Con muchas de las personas Cosa que no le pasa Con Ra Salán No Con Ra sí Con Ra sí Pero vamos Si Los papeles esos Se te caen Delante del coronel Que mandaba Tu regimiento En la guerra En la guerra De Irak Te hubieran decapitado En la plaza pública Claro que sí Don Roberto Ponga usted orden Un fuerte abrazo Y cuídese usted mucho Venga Un abrazo Para vosotros Y amigos Vamos a continuar Vamos a continuar Porque vamos Muy mal De tiempo Y yo quiero Leerles La siguiente noticia Atención Noticia Sobre el 11M Documentación confidencial El 11M Fue un atentado De Marruecos Contra España Dice El excomisario José Villarejo Ha presentado Un nuevo escrito A la audiencia nacional Para apuntalar Su versión Sobre los atentados Del 11M Según El exagente Encubierto Los peores atentados De la historia De España Se organizaron En el castillo Que el rey de Marruecos Mohamed Sexto Tiene a 80 kilómetros De París Y las pruebas Obran en poder Del centro nacional De inteligencia Villarejo Mantiene que el CNI Interceptó comunicaciones De dos espiras galos A los que identifica Con nombre y apellidos Tras una De esas reuniones Desde la prisión Madrileña De Estremera El excomisario Insiste en vincular Parte de las operaciones Que investigaba La audiencia nacional En su contra Con supuestas pesquisas Sobre el 11M A finales de febrero El ex policía Envió un primer escrito Al juzgado De instrucción número 6 En el que mantenía Que los servicios secretos Franceses Y marroquíes Estaban detrás Del atentado Que causó 191 víctimas Mortales en España Da la casualidad De que el magistrado Encargado De investigarle Manuel García Castellón Instruye además La única causa Que permanece abierta Sobre los atentados Del 11M Una pieza Que investiga La presencia De ADN Se identificar En el piso De Leganés Donde se suicidaron Los terroristas De Madrid Ahora Casi un mes Después de ese primer escrito Villarejo aporta Nuevos datos Para apuntar A su versión Así El excomisario Explica Que tras el incidente De Perejil En el que España Tuvo que expulsar A un grupo De militares Marroquíes Del islote Arrancaron Los contactos Entre enviados Galos Y marroquíes Muchos de ellos Celebrados En un castillo Propiedad De Mohamed VI Llamado Chateau De Bet Y ubicada A 80 kilómetros De París La finca Es un conocido Inmueble De estilo Renacentista Ubicado En la campiña Francesa Que fue comprado En 1972 Por el monarca Marroquí Hassan II Padre del actual Rey Alagüita El castillo Y sus jardines De estilo francés Son patrimonio Nacional de Francia Según la prensa Gala Mohamed VI Utiliza la finca Para que sea El hogar De su yeguada Amigos Voy a leerle Esto Y luego continúo Leyéndoles más Más cosas A ver si me Me enfoca Los compañeros de relación Ahí Y voy a seguir Leyendo más cosas Porque quiero ya Con esta información Que se está dando Pues Los comentarios De Don Raal Salad Que es una persona Que En su momento Estuvo usted En la investigación Del 11M Con Con las traducciones Con los traductores Y también De nuestro querido Rubén Tamoreo Adelante Raal Pues yo no me fío En Villa Lejos Que quieres que te diga Ha dicho varias barbaridades Y muchas cosas Que No confío En Vamos a ver El 11M Fue un atentado Islamista Total ¿Se han aprovechado De ello Los socialistas? Si Pero Es un atentado Yihadista Y 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 Vamos a sufrir Sufrir Los atentados De los musulmanes En España ¿Por qué? Porque Ellos siempre 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 Quieren Conquistar Andalos Quieren Liberar Según ellos Liberar El Andalos Y Volver A Gobernar El Andalos Algo Algo que Espero Que Nunca Pueden Llegar Ahora bien El 11M Como todos Atentados Como el 11S Como Los atentados De Inglaterra De Francia Está Regido Por el Yihadismo Y por el Serefismo Islámico Y Sus brazos Políticos Los hermanos Usulmanes Y los brazos Armados De estos Son los Grupos Terroristas Islamistas Luego Más adelante Se ha aprovechado De ello El Partido Socialista Y se ha hecho Una propaganda Y política Sobre ello Para Derrotar El Partido Popular Y llegar al poder Este Puedo Entenderlo Pero Ahí Que El gobierno Socialista Junto Con el gobierno Marroquí O francés Han planteado Este Atentado Pues Me cuesta Mucho Creerlo Me cuesta Muchísimo Creerlo Tiene algo Que ver La inteligencia Marroquí Si Parte De la Inteligencia Marroquí Si Pero yo Vamos Algunos españoles Tan traidores Van a ser Y tan Canallas Para hacer O ayudar Unos terroristas Islamistas A obrar En su país Me cuesta Pues voy a leer Seguir leyendo La noticia Dice Según Villarejo En el 2002 Se produjeron En la finca Continuos Intercambios De agentes Y o mensajeros Con los propios Hermanos Del monarca Lagüí Muray Rachid Y Laila Marrián Esta última Muy controlada Por el servicio Secreto francés En su escrito Al juzgado Villarejo Mantiene Que el CNI Recogió información De estos encuentros Y en especial Unas notas internas Que se interceptaron Al responsable De la dirección General de seguridad El servicio Secreto francés Con informaciones Recogidas Del jefe De la inteligencia Exterior marroquí Ahmed Y el subjefe De la policía Secreta Ben Brahim Sobre impresiones De ambos países De uno De los viajes A París Voy a seguir leyendo Dice En un apartado De su escrito El excomisario Mantiene Que estos contactos No solo fueron reales Sino Que no fueron Que no fueron Filtrados a la prensa Y publicados Fueron filtrados a la prensa Y publicados Y además Tuvo relevancia nacional Y es cierto En noviembre de 2006 El diario El País Desveló la existencia De dichos documentos Que fueron publicados En un libro Editado en Francia Por la periodista Catherine Grasiet Y Nicolas Beu En su crónica Sobre el libro El diario español Explica Que un día después De que los españoles Desalojaran A los soldados marroquíes Del hilote del perejil La hermana del rey de Marruecos Recibió un mensaje urgente De Yashirat Es hora Es ahora o nunca Cuando hay que actuar Para ponerse a la penetración española En Marruecos A continuación Se puso en marcha Una estrategia Para alcanzar ese objetivo Refleja el documento De la inteligencia gala Reproducido en el libro Periodístico Señor Tamboleo Aquí lo que están hablando Es Que es verdad Que España Estaba cogiendo Una relevancia internacional Muy grande Aznar Estaba con el eje Atlántico Con el Reino Unido De Estados Unidos Haya dejado Esa alianza rancia Que siempre tenemos Con los franceses Que siempre nos perjudica España empezaba A tener protagonismo internacional Marruecos Tanteaba España Y vio que se dio Un pofetón en la cara Y tiene toda la lógica Pues lo que dice este señor Porque desde que se produce Ese atentado Entra Un Un títere Un Un presidente Impresentable Que cambia radicalmente La política exterior española Saca las tropas de Irán Enfrentándose a los Estados Unidos Cambia Gira Hacia Francia Y hacia la alianza De civilizaciones Y se pone De rodillas De ante Marruecos Y de hecho Seguimos De rodillas Ante Marruecos De hecho Aquí se sacó Una información Donde Se decía O se insinuaba Que Sánchez Tendría que haber cedido Sáhara Precisamente Por todo lo que sabía Marruecos Del atentado del 11M ¿Qué opina usted? Pues Y además Respondo a Rath También Y luego sigo respondiendo A eso Pues claro que en España Tenemos esos traidores Pero es que sin género De dudas Los llevamos teniendo 500 años Y más Tanto, tanto Sí, sí Tenemos esos traidores Por supuesto Que tenemos esos traidores Tenemos esos traidores Y esos vendidos Claro que los tenemos Y claro que lo que se está denunciando Pues al final Está ahí Meridianamente Claro No es el Reino de Marruecos Ni la República Francesa Ni el Partido Socialista Es una parte De esas organizaciones La que lleva A hacer Pues toda una serie de cosas Y sumo Otra más ¿Qué es lo que ocurre Con el Sáhara? Y que precisamente Nos estaba contando Nuestro director Pues el Sáhara es riquísimo Pero riquísimo Y hay cosas ahí además Que aún más Se van a poder explotar Más los derechos de pesca Entonces La operación De ese reino Genocida De esa dictadura Que tenemos ahí Al sur Que como no tiene elecciones Pues hace planes A muchos, muchos años La operación Pasaba por ir A por el Sáhara A por todas A por todas Las zonas territoriales Pero no es lo que dijo Villalejo Sí, sí Villalejo es lo que está diciendo Un pacto entre gobernos Marroquí Francés Y los socialistas Sí Bueno Yo eso no estoy en condición Gobernos No grupos Pero servicios secretos Marroquí Claro Parte No meta a los socialistas Claro, claro Parte de ellos No absolutamente Parte No es el gobierno Vamos a Claro, parte Bueno, parte A ver Si usted es profesor Y sabe la política Internacional Y la geopolítica Los centros de inteligencia Hay algunas partes Funcionan por secciones Claro Funcionan por su cuenta Y por sección Vale Bueno, entonces Pues sí No reciben órdenes del gobierno Ni de los partidos políticos Dentro de la calle Pero eso no les quita responsabilidad Claro No les quita responsabilidad De estas personas Sí, sí De esas personas Y de quienes les vigilan Claro Claro Y quienes les vigilan Y quienes les dan recursos Y por intereses personales Por intereses económicos Por influencia Por todo lo que sea Pues ahí está Pero tú puedes confiar En Villalejos Yo sí confío No te confías en él Claro Y por eso le han liberado Pues eso es un descelebrado Es un tío No, no, no Hombre Hay una entrevista No, hombre Algunas cosas Hay una entrevista En TV3 En la que canta la traviata Y lo triste No creo nada Y lo triste de Villarejo Y lo triste de Villarejo Es que él en los años 80 Estaba fuera de esto Y le rescatan Y le llaman otra vez Esas cloacas Que evidentemente Que existen Existen Están ahí Le rescatan Y le llaman otra vez Porque ya se había hecho Medio experto Ya en los años 80 En hacer esto Y cuando llegan 20 años más Y nos plantamos en el año 2000 Ya era un absoluto Total experto Y tenía la agenda Y las grabaciones De media España Ese es Villarejo Y claro que sí Tenía un enorme 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 poder Eso es así Y luego A la postre Hasta que se ha terminado De jubilar Ha adquirido Aún muchísimo más Pobre Permítame que le interrumpa Porque decían Si no hay traidores en España Mira lo que dice Esta noticia Dice La hija del comisario general De información A ver si no la ponen En pantalla Trabajó durante años En España Para la inteligencia marroquí Dice Bárbara Barón Periodista Trabajó largos años Para el servicio secreto Exterior de Marruecos Cuando su padre Enrique Barón Era el comisario general De información De la policía nacional Cargo que ostentó De enero del 2012 A diciembre del 2017 Hoy en día Es el jefe provincial En Mala En la policía Yo no estoy diciendo Que no hay traidores Traidores hay en todo el mundo En todos los países Sánchez es un traidor El país Yo no estoy diciendo Que no hay traidores Pero traidores De este calibre Yo creo Yo creo Tiene que ser un caralla De aceptar Y ayudar Terroristas islamistas A cometer Un atentado En su propio país Y matando Ciudadanos De su propio país Basta decir ETA Vale Pues esto es un grupo terrorista Igual que los eslamistas Más o menos Le pongo un ejemplo Claro El gobierno de España Claro Pero es que traidores Hay de todos Aparte Bárbara es la hija De un comisario De información Que estaba trabajando Enrique Enrique Barón Que ejerció Como un comisario De información Entre los años 2012 Creo 2017 Un gran hombre Es un Entachable Esa Yo este Persona Pues Tengo una referencia De él Muy buena persona Y muy buen comisario Y ha trabajado Al servicio del país Y ha trabajado Su hija Ha sido Una canalla Bueno Pero es que no metieron La hija Del comisario O sea No mire Es que Si es el comisario De información Imagina usted El acceso Que la hija Ha podido tener A esa información No Exactamente O sea La gente Que trabaja En el CNI Ni su mujer Sabe Si viene alguien Aquí Y dice Yo soy del CNI O yo soy O yo soy La hija Si sabía Que su padre Era jefe de información Si Pero 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 el padre Pero el padre Pero el padre No va a desvelar Informaciones A su hija Ni a su mujer Ni a su Propio amigo Si yo tengo Un montón De amigos comisarios A mi Nunca me cuentan Cosas Cosas Secretos Del padre Si es que Como van a comentar No puede ser Un comisario No puede ser Un buen Según Don Raad Un buen Este señor El señor Barón No No filtró Involuntariamente Lógicamente Siempre hablamos O sea Su hija No tuvo acceso Digamos A información privilegiada Que pudiera tener el padre ¿Usted qué opina? Pues claro que la duda Es que a mí no me cabe Ni la más mínima duda Pero cómo puedes Afermar eso Un cacho en la madre Pues claro que bueno Es que Ha estado con ellos Ha estado con ellos Pero vamos a ver Pero jolín Es que de verdad Pero vamos a ver Es que yo no estoy Afermando Ni ligando Yo digo Que no lo sé Pero yo Conociendo personas Trabajan A este En un puesto De este calibre De este calibre No debe Que tenemos también Hay traidores De verdad Que no tenemos ¿Cómo no tenemos traidores? Pues entonces ¿Dónde está la discusión? ¿Dónde está la discusión? Pero la discusión es Un señor De este calibre Porque yo lo conozco Tú no puedes decir Que ha desvelado Informaciones a su hija ¿Cuál es tu? Pero que tenemos ahí Que me tome la cámara Que tenemos ahí las fotos Cómo le pasan la manita A las hijas Y a las sobrinas Hombre claro Pues una sobrina de esas Algunas les ha sacado también La información Hay que tener Si están ahí las fotos Pero con fundamento Las fotos Las fotos Presumiendo con los selfies Claro que sí Presumiendo con los selfies Si están comprados Y están extorsionados Si están comprados Y extorsionados Si ahí están las fotos De unos señores Con sobrinas 40 años más jóvenes Que ellas Pasándoles la manita Pues eso Vamos O sea que ya No existe No existe No existe ¿Cómo que? Bueno no existe Pero uno de estos Uno de estos Uno de estos Y yo no digo ese Yo no digo ese Digo que hay traidores Y estoy explicando además Cómo les sacan la información Yo lo que entiendo Don Rubén Y cómo es Digamos Que el señor Barón No es que haya Yo entiendo Que no dice en ningún momento Que él sepa Que haya transmitido Información Yo creo que aquí Hay que dejar claro Que lógicamente No hay ninguna prueba Que diga Que el señor Barón Ha transmitido Información Lo que Se está diciendo Su hija Es traidora Lo que se está diciendo Que lógicamente Ha tenido una persona Tan cercana Que es una espía De Marruecos Pues presuntamente Puede que Haya Salido algún tipo De información Que Que muchas veces Sin ninguna intención La señorita esta Puede que se haya aprovechado Eso Creo que No es que estemos afirmando Pero puede darse Que hay una posibilidad De darse Simplemente porque Porque en la relación Padre-hijo Pues lógicamente Hay muchos elementos Y en la relación Con las sobrinas Con las sobrinas Si dices Presuntamente Padre Por lo claro Bueno Yo creo Yo creo que Que ha quedado claro Presuntamente Hay gente Hay gente Que con las sobrinas Que algunas También son espías Que se las meten Y se las llevan Para eso Yo quiero Yo quiero confiar Porque sacan información Yo quiero confiar En las fuerzas De inteligencia Las fuerzas De policía De guardia civil De mi país Aparte Exactamente Del gobierno Aquí Lógicamente La imagen Del comisario Queda totalmente Intacta Porque Como usted ha dicho Es un Gran comisario Y simplemente Hablamos De las noticias Que habla sobre Su hija Voy a cambiarle De tema radicalmente Le voy a preguntar ¿Quiénes son Los Illuminati? Esta es Es la secta Que para algunos Domina el mundo Cuéntenos Ahora vamos a contactar Con Rafael Palacios Para hablar precisamente De los Illuminati Y su relación Con las estrellas De la música Pero Danos un pequeño adelanto Los Illuminati Es una secta Secreta En su tiempo Ahora no tan secreta Y peligrosa Al mismo tiempo Nació en el año 1776 Su fundador Era Adam Watsworth Que era un Jesuita Catedrático Del derecho Canónico Y entre lo que Decía Y entre lo que Él protestaba De que Ocara Lúbrico Decía que No quiere la influencia Religiosa En la política Y al mismo tiempo Él Me cicla La política Con la religión De hecho Los Illuminati Son miembros Una logia Hoy día Son una logia De la masonería Y la continuación De Rosa Cruz Rosa Cruz Otra logia De la masonería Ellos esperan A formar El nuevo orden mundial Y gobernar El mundo Con el precio El que sea Es una Es una Pues ya está Es que te lo has dicho Tú todo Claro Claro Que si al final Eso es lo que He dicho yo antes Pues que ¿Cómo no va a tener que ver? Pues cómo no va a tener que ver Claro Esa gente Tiene a una serie De personas infiltradas En todos los diferentes Estamentos Han infiltrado A toda una serie De personas En los diferentes Estamentos Y se dedican a hacer Acciones concretas De sabotaje A los intereses De países Y de Tienes alguna prueba De organizaciones Este comisario El que estamos hablando De él No digo él en concreto No lo puedo decir en concreto Si nos está Bueno No envidiemos el tema Siga con el tema De los De los Illuminati Lo que estoy hablando De una organización Claro que está Está trabajando Y hoy día Ellos Están gobernando Están dirigiendo Tanto la derecha Como la izquierda Para gobernar El mundo Y formar Un nuevo Orden Orden Mundial Aparte El Illuminati No cualquiera Puede entrar Dentro En esta organización Solamente Gente influyente Gente rica Gente con mucho poder Pueden entrar En esta organización Y tampoco Aceptan Cualquiera Tienen que ser Un comité Dentro de la organización Que Avalan Esta persona Para que puede Entrar ahí Y trabajar A su servicio Y Empezar También A conseguir Los objetivos El que quieren Ellos Los Illuminati Según Algunos dicen Que Bueno Desapareció En el año 1786 Pero es mentira Fue una Fue secreta Porque fue perseguida Por la misma iglesia Debe interrumpir Por ejemplo Dicen Dicen Que los Illuminati Podrían estar Detrás De asesinatos De muchas revoluciones Por ejemplo De John F. Kennedy Claro Vicen Que por ejemplo John F. Kennedy Pero John Kennedy ¿Por qué le mataron? Hay también Que investigar Hay una teoría O sea John Kennedy era Illuminati Porque todos No, no, no Pero yo le voy a decir Lo que Lo que iba a hacer John F. Kennedy O sea Supuestamente Los Illuminati Podrían estar Dominando La Reserva Federal Americana Al parecer John F. Kennedy Esa Reserva Federal Americana Que es Una entidad Privada De personas privadas Quería Que pasara Digamos A ser un organismo Como el Banco de España O el Banco Central Europeo Él ya había firmado Esa norma Y una vez Que Kennedy Fue asesinado Pues Lyndon Johnson Que fue su sustituto En el mismo avión Con el cuerpo caliente De Kennedy Filmó El decreto Para derogar La norma De Que hacía Digamos La Reserva Federal Como una entidad Pública Y continúa Siendo Como una entidad Privada E independiente Simplemente Le he hecho Es verdad Es verdad Pero por qué Porque también Kennedy Él quiso dejar Dejar la masonería Y dejar de ser Miembro De la organización Illuminati Por eso le eliminaron Porque él no quiso Seguir haciendo Recibir órdenes De las familias El que dirigen el mundo La familia Rockefeller Rothschild Estos todos El que manejan Y los multinacionales También Americanas Que ellos estaban Dirigiendo La política Y toda la economía Del país Y Kennedy No quiso Seguir Este juego Con los Illuminati Quiere dejarlo Y por eso La eliminaron Y la mataron Aparte Los Illuminati También Estaban Estaban Atrás De la revolución Francesa Ellos Que dirigieron Esta revolución De hecho Desde la revolución Francesa Hasta hoy día Todos los presidentes De Francia Son Masones Son miembros De la organización Masónica Y Bueno Tienen algunas Prácticas Satánicas Satánicas Y ellos Según Algunos estudios Esa es la continuación De la organización De Rosa Crucis Rosa Crucis Se fue fundada Por Cristian De ahí viene el nombre Y la organización Rosa Crucis Creen Que Cristian Es el fundador Que vivió En el año Entre los años 1380 Y 1490 Vivió 110 Según Esta organización Dicen Era la encarnación De San José Y la Virgen María Era la Virgen Luciferana Y Jesucristo Es el Lucifer Y ellos Entonces Siguen Las enseñanzas De Lucifer Y también Cristian ¿Usted conoce Los símbolos Illuminati? Claro Porque Los Illuminati Le voy a poner El búo Sabio Sí, sí Le voy a poner un vídeo A ver si los compañeros Tenemos el vídeo De Britney Spears Haciendo directamente Un vídeo Que ha hecho Símbolos Illuminati Que por ejemplo Dorra Va a analizar Pues amigos Este vídeo Quería ponerlo Y sobre todo Relacionarlo Con la siguiente noticia Dice Las celebridades Y los Illuminati La teoría Y especulaciones Encontran En muchas figuras públicas Un lenguaje de código Según sus creyentes Y tienen mensajes Para otros miembros Dice En Beyoncé Habría mandado Uno de los mensajes Del grupo De mayor alcance Durante su presentación Era Super Bowl En 2013 Obama Dicen que su administración Benefició de forma abundante A la organización Adolf Hitler Especies Aseguran Que el nacionalsocialismo Y el nazismo Fue inicialmente fundado Por los Illuminati Rayana Sospecha Quitadme esas colas Compañeros Quitadme esas colas Porque no tienen relación Con lo que estamos hablando Rayana sospecha Que cuando hace la forma De un diamante Con sus dos manos Envía un mensaje cifrado Voy a poner un ejemplo Harry Berry Sería una afiliada De las más comprometidas Con la organización Joseph Stalin Mary Sirius Sellaría su participación En los Illuminati Con el tatuaje De Leonardo Da Vinci Un supuesto miembro Sobrecendiente Que lleva con ella Bill Clinton O Paris Hilton Don Rubén ¿Qué opina usted Que personas relacionadas Sobre todo con el mundo De la música Que llegan a millones Y millones de personas En sus redes sociales En la televisión Etcétera Estén introducidas En esta secta Y que Como ha dicho Don Rad Sea una secta Que creo que pretende Controlar el mundo Y que se están comunicando Ya abiertamente Digamos Con sus Lenguajes de signos Claro Por ejemplo Chanel También Que hizo una actuación Destacada en Eurovisión También hace estos símbolos Entonces sí, sí Chanel Y además lo pueden Incluso si lo pueden buscar Los compañeros No es difícil O si no yo Luego buscaré la imagen Y otro día En otro momento Seguro que la podemos ver también Entonces en España La tenemos también Directamente Chanel sale haciendo Así Con el ojo Y demás O sea es algo repetitivo Específicamente Entonces pues Aquí Podemos tener A gente ingenua Que piense que es toda Una casualidad Y ya está Pues ya está Pues viva la vida Es toda una casualidad Y no pasa nada O como efectivamente Al final Por su propia filosofía Su propia filosofía Es una filosofía La que además Toda la que llevan Estas organizaciones Que han tenido Distintos grados de poder A lo largo de la historia En el mundo Y especialmente más En nuestra En nuestra esfera occidental Sigan en diversas filosofías Y esas Y una de las partes Centrales de las filosofías Es que ellos entienden O se preguntan En qué medida Pueden hacer el mal Si eso justifica Un bien mayor Y entonces Ellos Analizan Estudian Porque efectivamente Se creen En lo mejor De lo mejor Y los chachipiruli Y entienden Lo que es lo mejor Para el planeta O lo examinan Y fijan Sus objetivos Una vez que los fijan Pues fijan también Lo que serían Daños colaterales O asumibles Para ese bien mayor Y para justificar Dentro de sus Pseudo religiones En muchos de los casos Ese bien mayor Y cómo hacen el mal Pues ese mal O parte de su agenda La tienen que pasar Al público Al público general Y entonces Así Eso es lo que Justifica Moralmente O dentro de sus Equilibrios internos Y de religiosos Que puedan hacer el mal Intentando llegar A ese supuesto bien mayor A ese bien mayor Tiene que ver Con cómo se organiza El planeta Con la economía Con cómo se usan Los recursos Y con cuánto Tenemos de población Y en determinadas ocasiones Pues nos muestran Su poder Como con estos símbolos O intentan Rebajar La parte Que hacen de mal Pues ya hemos conectado Con don Rafael Palacio A ver si nos lo Ponen ya en pantalla Don Rafael Buenas noches ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches Disculpas por los problemas Técnicos que he tenido Con Skype No hay problema Don Rafael Cuéntanos usted Cómo están introducidos Sobre todo Los Illuminati Dentro del mundo De la música A nivel internacional Y cómo estas Cantantes O músicos en general Pues lanzan Sus mensajes Digamos Diabólicos ¿No? Bueno pues Ahora mismo La mejor respuesta Sería recordar Unas declaraciones Que hizo un productor De la industria Del hip hop Allá por los años 90 Y que se recuperó Por internet En la cual Pues él fue invitado A una reunión De Bueno pues Cuando querían hacer Que el rap Se convirtiera En una música Masiva Y le dijeron Abiertamente Que el rap Lo que tenía Que era Que Bueno Impulsar La agenda La agenda Satánica Y la agenda Illuminati Y bueno Por aquella época Todos los raperos Que tenían un contenido Social Surletras Pues fueron Bueno pues Asesinados Y se quedó El rap Pues este Bueno que se parece Bastante al reggaetón En el sentido De que solo ofrece Sexo Y violencia A lo largo De bastantes años Pues en este siglo XXI Pues empezamos A analizar La simbología En los videoclips De estas Artistas Que han venido Del club Disney Mayoritariamente Como Britney Spears O Miley Cyrus Demi Lovato Cristina Aguilera Y bueno pues Acabamos por Identificar Pues a una serie De simbologías Mueves un poquito A su derecha Un pelín a su derecha Ahí, ahí, ahí Perfecto Para que se le vea Digo que acabamos Acabamos de identificar Una serie de simbologías Que se repiten Constantemente En los videoclips Yo hace ya tiempo Que he dejado de verlos Pero bueno Hace Pues antes de empezar El COVID Hubo una época Que eran todo clarísimo Que es bueno Pues cuando salen Con el ojo así La simbología De la mariposa Que bueno Tiene que ver Con el proyecto Monarca Toda la simbología Egipcia Y bueno Pues un sinfil Digamos Los estampados De lopardo También Todo lo que tiene que ver Con las películas Disney Siempre que aparece Alguna Alguna referencia Al mago de Oz A Alicia en el país De las maravillas Todas esas son simbologías MK Ultra Que aparecen por doquier Por no decir Por supuesto Como el El triángulo ¿No? Illuminati Y bueno Pues Están Esa industria Bueno Le hemos acabado Llamándonos Las artistas Illuminati Las artistas MK Ultra Porque Han 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 Excedido Esos códigos Que también se pueden ver En los tatuajes De muchos jugadores De baloncesto Sobre todo Y bueno Pues básicamente Porque los chavales De hoy en día Se creen que eso es Pues lo guay ¿No? ¿Y por qué cree usted Que están utilizando Digamos a la gente El mundo de la música Y del deporte Para lanzar Este tipo De mensaje? Bueno Es muy sencillo Si tú controlas A una persona Que a su vez Siguen millones De jóvenes Pues entonces Tienes controlados A todos ellos Está claro La industria Musical Y también Cinematográfica Cualquiera Que se salga Del redil Pues es masacrado Y lo hemos visto Cuando el COVID Cuando ha habido gente Que se ha manifestado En contra de las medidas De los gobiernos No hablemos de ese tema Porque si no Nos censuran Aquí en YouTube Ah bueno Bueno pues Digo que Lo estamos viendo Por doquier Que bueno Con Djokovic Con bueno Cualquier persona Relevante Que diga un versaje Diferente Al masivo Pues le apartan Y bueno pues ¿Por qué Estas artistas Estas Vienen de De la granja O de la escuela De Disney? Pues porque Tienen que crearlos Desde pequeñitos Porque así Los saben Perfectamente De donde no se tienen Que salir Y bueno El ejemplo Que contradice Esto que estoy diciendo Y al mismo tiempo Lo reafirma Es Britney Spears Britney Spears En un momento dado Despertosa Todos sabemos Los problemas Que ha tenido Con la tutela Que llevaba su padre Que le quitaron los hijos Acordamos De cuando se rapó el pelo Y salió de un psiquiátrico Y bueno Fue porque empezó A denunciar estas cosas Que hoy estoy contando En esta televisión Entonces cuando alguien Desde dentro Empieza a hablar Bueno pues Pasa lo que pasa Tenemos otros ejemplos Como el de Justin Bieber O el niño De solo en casa Que se llama Macaulay Culkin Ellos también Han hablado De estas cosas Y bueno Pues han acabado Muy mal Los han acabado Medicando O sea Que quien entra aquí Y lo denuncia Se acaba su carrera Artística Directamente Pues básicamente Pero bueno Estamos hablando De Estados Unidos Pero Que tal si la gente Redescubre Una entrevista En la cual Marisol Nuestra Marisol Habló de las cosas Que había pasado De pequeña Y podemos encontrar Otros artistas En España Bueno La verdad es que Pocos se han atrevido A contar Lo que hay Bueno pues Cuando uno se hace Mira El niño El niño De Aquí no hay quien viva Que se hizo rapero No me acuerdo ahora Como se llama Este chaval También ha contado Ciertas cosas Hay ejemplos También en España No tantos Como en Estados Unidos Pero los ha habido Bueno A ver Estamos hablando de cosas Pues voy a soltar una Y que la gente Si quiere que las siga Enrique y Ana La niña Ana ¿Por qué dejó Todo el mundo de la música Y no quiere oír Hablar más de esto? Bueno pues Podríamos seguir Podríamos pensar Que es prácticamente lo mismo Don Rafael Palacios Muchísimas gracias Por haber estado con nosotros Un saludo Y disculpadme La tardanza Nada Ningún problema Don Ra Vamos a terminar ya Con este tema Cuéntenos Es que Es una secta peligrosa Es muy fácil Ingresar en ella Si es una persona Como he dicho Que es una persona Influyente Una persona Es un cantante famoso Pues ellos quieren captarlo Los grandes discográficos Están en manos De los Illuminati Hollywood Están en manos De los Los masones Y las grandes Familias Las familias Más poderosas del mundo Por lo tanto ¿Y qué podemos hacer nosotros Como sociedad Ante Lo que acaba de contar Rafael Palacios Nosotros no podemos pegarnos Contra las montañas Y grandes Lo que podemos hacer es Desvirar la verdad Y decir Y Y condenar Estos actos De los masones Y de Y las familias Más ricas del mundo Más poderosas del mundo Y nuevo orden mundial Eso es lo que podemos hacer Es que tampoco podemos hacer Mucho Porque son Muy Muy Poderosos Y de hecho Estos famosos Cuando entran en estas sectas Le ofrecen Pues Facilidades Para ser famosos Ganar dinero Y en el momento Que descubren Porque el 99 De estos 99% De estos famosos No saben Donde están metidos Y cuando descubren Donde están metidos Y quieren salir Ya no pueden salir Porque si salen Acaba su carrera Pues amigos Aquí quedan las palabras De Don Razalán Y ojo Con los Illuminati Y sobre todo Con meterse Porque como te metas En la secta Sabes Que no sales Vamos a cambiar de tema Y para Hablar del nuevo tema Vamos a hablar De señor Daniel Alves Tenemos al otro Sky A don Jorge Vázquez Nuestro abogado de cabecera Buenas noches Don Jorge ¿Cómo está usted? Muy buenas noches Encantado de estar con ustedes Como siempre ¿Cómo tiene usted esa mano? Ya la tiene mejor Muchas gracias Va poco a poco Con rehabilitación Y con paciencia Es que hay que La mano No hay que meterlas En todos los sitios Don Jorge Vamos al lío Quiero leerle La siguiente noticia Para que usted La desgrane Y sobre todo Que importancia Tiene esto En el tema De juicio De Dani Alves Dice Un testigo Hunde a Dani Alves ¿Qué hacía En los baños De la discoteca De Barcelona? Esa es la pregunta Que se hace Este digital Cuéntenos usted Don Jorge ¿Qué dice Este testigo? ¿Y qué hacía Este testigo? Los baños De la discoteca ¿Y qué hacía Dani Alves? ¿Y esto cómo puede Influir En el juicio? Bueno Influir En mi opinión Absolutamente En nada Ya vaticinamos En tu programa La proliferación De este tipo De noticias En relación Con el pasado De Dani Alves Precisamente Por el carácter Público Que tiene Este personaje Yo Respecto a esta noticia Voy a hacer Un poco de abogado No de Alves Ni de la víctima Sino de abogado De la justicia Porque realmente Sinceramente Considero Que la justicia No está Primero para Aguantar TikToker Me estoy refiriendo A lo que pasó Hace dos semanas Recordemos Esta chica Que nos contó Que hacía ocho años Había tenido Un episodio Similar Con Alves Luego recibió La denuncia En fin Tampoco está La justicia Para youtubers Como la semana pasada Vimos en tu programa Recordémonos Esta chica Que nos contó El horror El espanto Que sufrió En una fiesta De un club Que no dijo el nombre Pero que evidentemente Se refería Al Barça Y tampoco Creo que la justicia Este para este tipo De personajes En relación con esta noticia Que me planteas Que es un personaje Anónimo Es una noticia Anónima Se cuenta la noticia Un hombre No sabemos su oficio Ni beneficio Ni nombre Ni dedicación Ni nada Y al parecer Lo que nos cuenta Esta persona Es que Pero por ejemplo Perdona que me interrumpa Digamos Que esto Digamos jurídicamente No sería Relevante Porque quiero leerle Para hacer más inri La noticia Que leerle lo siguiente Dice La Esta otra noticia Dice El secreto Que Dani Alves Ocultó Al Barça Tras varias visitas Al aseo Se vuelve Fuera De sí Dice Esta noticia De la razón Dice Desde que fuera acusado De violación Los medios Escarban En un pasado Que ha resultado No estar exento De altercados La última revelación Ha tenido lugar En el programa Fiesta Donde un testigo Ha sacado a la luz El secreto Que Dani Alves Ocultó Al fútbol Club Barcelona A punto de celebrarse La final de la Copa del Rey Que fue disputada por el Athletic Club Y el Fútbol Club Barcelona Dani Alves salió de fiesta A una discoteca Algo Que se repetía con frecuencia No obstante Esa noche no acabó bien Para el jugador Que se vio envuelto En una pelea Según estas fuentes Peleas y mentiras Dice la noticia Esto ocurrió Precisamente La noche anterior A que el futbolista Se diera de baja Por una lesión De fractura de clavícula El defensa de Barcelona Dani Alves Ha sido operado Esta tarde De su fractura En la clavícula derecha Producida durante El entrenamiento matinal Y necesitaba Entre 6 y 8 semanas Para recuperarse Por lo que se perderá La final de la Copa del Rey Del próximo 25 de mayo Según anunciados Los servicios médicos Del Club Azugrana Se podía leer En la prensa Sin embargo Nunca se reveló Un motivo real Por el que Dani Alves Se encuentra lesionado Años después Un testigo ha dado Su versión De la siguiente pelea Pudimos separarlos El otro tenía La nariz rota Y el labio Dani Alves tenía La camiseta rota Y llena de sangre De haber forcejeado Con el otro Continuó explicando Con todo lujo De detalles Se quejaba mucho Del hombro Y estaba muy nervioso Continuó encadenando Todos los hechos Eso fue el domingo A las 11 de la mañana Y en la siguiente sesión De entrenamiento Se quejó De una dolencia Del hombro Y fue dado de baja Expresó No obstante Su afirmación más grave Vino después Él es una persona Que cuando llega Cierta hora Y ciertas visitas Al aseo Se vuelve fuera de sí ¿Sabes? Don Jorge Aquí vamos a entrar Un poco en el mundo De la especulación ¿Vale? Pero claro Esto tiene también Su importancia jurídica Si estamos hablando De un señor Que a ciertas horas De la noche Va mucho al baño Y que De ir mucho al baño Se transforma Su forma de ser Y se vuelve violento Esto podría ser Digamos Pues un añadido más A las acusaciones Que tiene En el sentido De que Lógicamente Es una persona Que tiene antecedentes Que en el baño O en la discoteca Se vuelve violento Y podría Haber cometido Determinadas actuaciones Que no sería Desajustar a la ley ¿No? Sí La noticia Efectivamente Habla De dos Aspectos Digamos Una pelea Que habría tenido Una noche De fiesta En la discoteca Entre comillas Sería algo Ciertamente normal Que alguien Un famoso Pudiera tener alguna pelea Porque alguien Le provocase Por el escudo Por cualquier historia Con dos copas y demás Pudiera tener un acercado Eso entre comillas No es recomendable Pero puede ocurrir No es nada extraordinario Tristemente una pelea ¿No? La otra parte de la noticia Se refiere Pues a que Alves Entraría ¿No? Si él le ha leído bien Jesús Entraría al baño De alguna manera Y saldría contento Es así De alguna manera ¿No? Es eso lo que hemos leído ¿No Jesús? Sí Vamos Digamos que Frecundaba mucho el baño Y en el baño Cuando salía del baño Le cambiaba el carácter Exactamente Sí Exactamente Efectivamente Pues Se está pensando Claramente O se está refiriendo A que Consumiría algún tipo De sustancias En el servicio Bien A partir de ahí Lo primero Es una pelea Que no tiene ninguna relevancia Jurídico penal En este asunto Y lo segundo Hombre Si entra al baño Y lo que hace es En su legítimo derecho Consumir sustancias Pues evidentemente Entraría al baño A consumir sustancias No entraría a violar personas Y que sea una persona Fiestera Que es lo que parece Que da a entender Este señor Este informante No le convierte En absoluto En un violador Es cierto Que desde El punto de vista penal Jesús Es cierto que Los antecedentes Como dices Se tienen en cuenta En determinadas circunstancias Por ejemplo A la hora de Decidir sobre una Suspensión De una condena Se tienen en cuenta Los antecedentes penales La reiteración delictiva Si son cancelables O susceptibles De ser cancelados También La naturaleza De ese tipo de delito Se tienen en cuenta También se tienen en cuenta Cuando se dicta Una sentencia A efectos de reincidencia Esta persona Es reincidente o no En el delito Y agravar su condena También Ya no sentencia Sino como antecedente Policial Se tienen en cuenta Por ejemplo Cuando se dicta O se convoca Una orden de protección Una vista cautelar Para analizar La situación Objetiva De riesgo Pero hablamos En el primer caso De condenas Firmes Y en el segundo caso Como mínimo De antecedentes Policiales Serios Aquí Estamos hablando Únicamente de un informante Como digo Totalmente anónimo Que nos cuenta Primero que ha habido Una pelea Ninguna relevancia jurídica Con un delito De naturaleza sexual Y en segundo lugar Estaríamos hablando De una decisión Que es consumir sustancias Ahora bien A lo que tú me preguntas Decir que Lejos de que esto Pueda perjudicar a Alves Si pensamos En una estrategia Defensiva Muy extrema Por parte de la defensa Podría llegar a ser Un beneficio ¿Por qué? Porque si finalmente Alves se ve muy acorralado Y se decide introducir La circunstancia De que Alves Tuviera alguna relación Con las drogas Prolongada Grave Reiterada en el tiempo Y que en aquel momento Se encontraba bajo los efectos De esas sustancias Ello podría evidentemente Mitigar la responsabilidad criminal Yo no digo que Exención plena Pero sí atenuar La responsabilidad criminal Por tanto Ese consumo De demostrarse Y siempre que el abogado Lo ponga sobre la mesa Con pruebas Podría mitigar La responsabilidad criminal Para terminar Decirte Que lo que no sabemos Es si esto Se introduce De alguna manera Como un señuelo Por parte de alguien Interesado Para de alguna manera Poner sobre la mesa Esta circunstancia Y poder ser alegada El día de mañana Ahora mismo No lo sabemos El día de mañana Pues veremos Si esto realmente Se convierte En una causa Insisto En beneficio de Alves Porque entiendo Que esto En derecho penal Operaría más Como algo que le beneficia Antes que algo Que le perjudica Don Jorge Vázquez Muchísimas gracias Por haber estado aquí En El Mundo al Rojo Reciba un fuerte abrazo Y recupe el sexto pronto Igualmente Gracias a todos Buenas noches Y amigos Nos vamos a ir A publicidad Pero antes Para todos los amigos De Distrito TV Pues les recomiendo Ahora que llegue A la Semana Santa Ir a donde Al Hotel Las Dunas ¿Dónde está Al Hotel Las Dunas? En un sitio mágico Amigos En el corazón De la Puerta del Sol En primera línea de mar Situado en un oasis De armonía Y tranquilidad Enfocado En la salud Y bienestar De sus huéspedes Desconecta del estrés Y la monotonía Del día a día Y disfruta De fines de semana De relax Estancias con programas Exclusivos Y personalizados De salud Rejuvenecimiento Y control del peso Elegancia Y bienestar Junto al mar Si renunciar a la actividad Y la vida saludable Descubre Hotel Las Dunas Spa El más exclusivo De toda la costa Del Sol Amigos Y para todos los amigos De Distrito TV Llamen Porque tienen Un precio especial Nos vamos A publicidad Pero no se vayan Porque viene Alfredo Alvar Para hablarnos De su nuevo libro Austria Imperio Poder Y sociedad Y también amigos Vamos a hablar De la nueva pelea Entre Juan Carlos Y Felipe VI Que ha dinamitado De nuevo su relación Parecía que hacía las paces Pero no Todo esto Lo veremos después De publicidad No se Nadie Nadie Se lo va a contar La nueva pelea Que hacía las paces De la nueva pelea Nada La nueva pelea T ingredientes Gracias.